La sesión es obligatoria para todos, hermana Anne. Mi madre sufría de depresión. ¿Pani, cariño, puedo entrar? Incluso desde niña sabía que era... ¿Pani, piden? Abre la puerta, por favor. ...algo más. ¡Déjame entrar,ani! ¡Déjame entrar! Mi mamá decía que escuchaba una voz interior. ¡Déjame entrar,ani! ¡Déjame entrar! Decía que la voz no la quería a ella. Me quería a mí. Cayó la ciudadela. Humo negro cubre el sol. Porque, como algunos ya saben, tenemos una alumna en clase, solo como observadora. Así que, descendamos al infierno, ¿quieren? En la actualidad, hay más posesiones que en cualquier otro momento de la historia, tendrán que pelear por cada alma. Protégenos en la batalla, contra los espíritus de mal. Creo que el demonio que atormenta a Natalie, y el demonio que poseía a mi mamá, son el mismo. Quiero enseñarle a la hermana Anne, lo suficiente para protegerse, y a los otros. La relación que ella tiene, es personal. Te estábamos esperando. Tu mamá tiene una voz linda. ¿Hola? Ten cuidado. Cuando conoces al diablo, el diablo te conoce a ti. ¡No! 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 Gracias por ver el video.